Nos da un poquito de temor, no crea, como seres humanos pues estamos temerosos, confiados en Dios, que verdaderamente pues se nos va a cubrir, pero sí nos da miedo porque recuerde que nosotros andamos en la orilla de las carreteras y andamos en las calles principales de la comunidad, aquí en Río Bajo tenemos bastante contagio, como mirará ahorita, ahí están velando una señora que murió anoche y ella tenía 104 años, imagínense cómo resistió a este virus, porque ya tiene más de 20 días de estar con el virus la señora, entonces eso nos da miedo porque hay gente inconsciente que camina sin mascarilla y verdaderamente que sí lo sentimos temerosos. ¿Cuántas personas trabajan con ustedes y cuáles son exactamente las actividades que desarrollan? Bueno, cuatro personas, yo soy la microempresaria y cuatro muchachas más y la actividad de nosotros es el barrido, la limpieza de la comunidad, la recolección para cuando viene el carro recolector, entonces ahí nosotros depositamos la basura. Es un momento importante que a pesar que es una comunidad pequeña pues se mantiene también. Sí, claro, claro, porque también hacemos un poco de chapeo ahorita en invierno, no lo hemos hecho porque estamos confinadas, en los 40 días pues usted sabe que ha crecido todo el monte, pero sí hacemos también labor de chapeo. Es importante reactivar, ¿no? Claro, claro, tenemos que reactivar, tenemos que reactivarlo porque la comunidad se mantenga limpia, porque también se libra de zancudos, del dengue, hay dos cosas que van a la par. ¿Y en este caso ustedes estuvieron recibiendo salario? Claro, claro, sí, 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 claro, gracias a Dios que el alcalde en eso a nosotros pues nos ha ayudado, porque somos de contrato pero nuestro salario ha estado a tiempo y seguro que es donde nosotros nos hemos mantenido, nuestras familias. Importante especialmente en este momento de la crisis. Claro, en un momento de crisis nos ha ayudado también con víveres, no solo con el salario, nosotros hemos tenido víveres.